Bienvenidos estudiantes al curso de comunicación. Les habla el profesor César y espero que los vídeos sean de gran ayuda para ustedes. Hoy aprenderemos a escribir una noticia y para ello recordaremos un poco sobre qué es una noticia, qué características tiene, cuál es su estructura y los pasos para redactarla. Recordemos que la noticia es un texto informativo y periodístico y que suele aparecer en diarios y revistas. La noticia tiene como finalidad un hecho que es reciente, que no ha sido informado y que es de interés general. Se caracteriza por ser veraz, es decir real, y también por ser exacta, completa, breve, clara, general y actual. En su contenido una noticia debe responder a las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Es decir, nosotros tenemos que conocer el hecho noticioso y preguntarse qué sucedió, a quién le pasó, cómo sucedió, dónde sucedió, cuándo pasó, por qué sucedió eso. Tenemos que tener en cuenta estas preguntas para redactar una noticia. La estructura de una noticia sigue el formato de una pirámide invertida, en el cual lo más importante de la misma va al comienzo y lo que se considera de menor relevancia va al final, como lo pueden observar ustedes en la parte superior de la pantalla. Con esto se logra que el lector conozca lo esencial desde el comienzo y lo complemente con la información que viene después. En cuanto a las partes de las noticias, como pueden ver, las partes de la noticia son el titular, el lead o entrada y el cuerpo, aunque puede ser complementada por un antetítulo, la bajada o subtítulo, imágenes y pie de foto. Como pueden ver, el antetítulo sirve para dar una idea general de la noticia. En el titular se ilustra o se coloca el tema central. La bajada o subtítulo busca resumir el contenido de la noticia. El lead o entrada corresponde al primer párrafo redactado y es, con base a la estructura de la noticia, lo más importante de la misma. El cuerpo son los párrafos que desarrollan detalladamente el lead o la noticia y en ellos se puede aparecer, digamos que los comentarios de los testigos o cualquier hecho que tú consideres importante. La fotografía es un complemento visual en donde se pueden conocer los hechos, lugares o protagonistas de la noticia. El pie de foto, o también llamada epígrafe, es una información muy corta donde se explica el contenido de la imagen. Teniendo en cuenta todo lo anterior, estamos listos para planificar y poder escribir nuestra noticia, que es el objetivo de la clase de hoy. Primero, prepararse muy bien informándose con anterioridad de los hechos. Luego, si es posible, entrevistar a una fuente directa o a un testigo. Debemos ser muy precisos en la toma de apuntes, como cifras, fechas, nombres de personas o de lugares. Debemos seleccionar los mejores datos conseguidos y clasificarlos según el grado de importancia. Luego, debemos empezar a escribir el lead o la entrada, recuerden que es el primer párrafo de la noticia. Luego, desarrollamos el cuerpo de la noticia verificando que al final se respondan las preguntas indispensables, las que mencionamos anteriormente, y debemos ser claros y breves. Al escribir el titular, el antetítulo y la bajada o subtítulo, así como la información de pie de foto, si se tiene en cuenta una fotografía. Solamente, si tú tienes en cuenta en colocar una imagen o una fotografía, debe haber una epígrafe, una breve descripción de la misma. Y por último, revisar, que esto es lo más importante, revisar y verificar nuestra ortografía. Recuerden que, todo lo que se publique va a ser leído por otras personas, por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Así terminamos la clase de hoy. Apóyate del material complementario y redacta tu noticia. Planifícalo adecuadamente. Yo sé que tú puedes. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.